Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de Historia, quien les habla es su profesor Antonio Jareño. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, recordarán que en la clase anterior hablamos sobre el hombre antiguo, ¿verdad? En la edad de piedra, que comenzó con la evolución, ¿verdad? De este hombre antiguo, comenzando por el Australopithecus y terminando en el Homo Sapiens, ¿no? Por los diferentes Homo Homo Erectus, Homo Habilis, ¿no? Hasta llegar hasta el Homo Sapiens, ¿no? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, muy parecido a ese, ¿verdad? Porque toda la historia tiene un hilo, ¿verdad? Sí, una secuencia. Para llegar y entender nuestra historia, es necesario entender toda la historia universal, ¿verdad? Entonces veamos acá, los primeros pobladores de América, ese es el título de la clase de hoy día. Si estás escribiendo en tu cuaderno, como debes hacer, tomando tus apuntes, el título es Los primeros pobladores de América. Lo primero que hay que decir, es que existen varias teorías sobre el poblamiento de América. En general, se conoce que los primeros americanos vinieron de Asia y Oceanía, en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación, o época de baja temperatura, en el Pleistoceno. Hoy también, en el curso de Geografía, vamos a hablar un poco acerca de las glaciaciones, ¿no? Porque es un tema también bastante interesante, y todos estos temas van relacionados, ¿verdad? Aunque son dos cursos distintos, estos temas van relacionados. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Posiblemente recordarás este dibujito, ¿verdad? Que se trata sobre, bueno, la película se llamaba La Era del Hielo, ¿verdad? Y casualmente contaba con estos tres personajes, un oso gigante, un mamut y un tigre dientes de sable. Ahora, ¿por qué es importante estos tres animalitos durante esta época? Posiblemente, el hombre comenzó a llegar a América, ¿por qué? Porque los cazaba, ¿ya? Cazaba a estos tres animalitos, entonces estos animales comenzaron a migrar. Es decir, a tener otras rutas para movilizarse y buscar otras fuentes de alimento. Entonces, cuando ellos fueron movilizándose, estos tres animalitos, ¿verdad? El hombre primitivo lo fue persiguiendo y así hasta llegar precisamente hasta el continente americano. ¿Por qué? Porque había un espacio de tierra que se había congelado, que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a ver la teoría de Alex Hildricard. En el principio del siglo XX, el antropólogo Alex Hildricard afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el puente de Beringia, actualmente el estrecho de Bering. En ese tiempo, el puente de Beringia estaba congelado y contaba más o menos con unos 100 o unos 200 kilómetros, se escucha bien, kilómetros de masa de hielo. Por lo tanto, por allí pudieron pasar las personas o los hombres antiguos, ¿verdad? Como te dije, es porque estaban persiguiendo a estos tres grupos de animalitos, o posiblemente al más grande de ellos, al mamut, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde se encuentra ese estrecho? Como podemos ver en esta imagen, ese estrecho se encuentra precisamente allí, ya te lo voy a señalar. ¿Verdad? Ahora, te dije, en ese momento, este estrecho estaba totalmente congelado. Voy a borrarlo, ¿verdad? Para que podamos verlo. Muy bien. Ese estrecho estaba totalmente congelado. Según Hildrica, la llegada de los primeros habitantes a América se presentó hace unos 12.000 años, ¿ya? Y se dio por migraciones a través de Siberia y Alaska, ¿ya? Por el estrecho de Bering. Ese estrecho que ves ahí señalado es el estrecho de Bering. Como puedes ver, en el lado izquierdo, ¿verdad? Está Europa y en el lado derecho está América, ¿verdad? Entonces, allí, por allí fue que llegaron. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a las migraciones de estos animalitos, ¿verdad? Que te dije anteriormente. Según este antropólogo checo, los migrantes eran principalmente nómadas. Te he señalado esa palabra en negro, negritas, ¿verdad? Y te la he subrayado porque me gustaría que la buscaras en el diccionario. Es parte de la actividad de hoy día. Buscar el significado de la palabra nómada, ¿verdad? De Asia. Esta teoría se apoya en la semejanza antroposemántica entre el hombre asiático y los amerindios. Como puedes ver también en esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos algunos amerindios, ¿verdad? Que son estos que están acá, ¿verdad? Y se parecen mucho a estos hombres asiáticos. Como puedes ver, aquí hay una línea de sucesiones, ¿no? Que vinieron desde el estrecho de Bering y se llegaron hasta América. Recorriendo incluso llegar hasta Perú. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, vamos a borrar esto para que puedas observarlo mejor. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, hay otra teoría. Que es la teoría de Paul Rivet. Paul, o Paul, argumentaba que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron de Oceanía, por medio de balsas. Y afirmó que los migrantes eran de origen multiracial. Es decir, de muchos grupos, étnicos o muchas razas en ese momento. Paul Rivet argumenta que las poblaciones americanas se llevó a cabo por cuatro legadas migratorias, denominadas de acuerdo al lugar de su procedencia. A ver, tenemos primero los mongoloides, ¿verdad? Ellos venían de Mongolia. Los esquimales, los australianos, ¿verdad? Y los melanesios, malayos y polinesios, ¿verdad? Ahora, es bastante interesante que acá en el Perú, en Nazca, se hayan encontrado en Nazca, precisamente, unas antiguas tumbas, ¿verdad? Y las personas que allí estábamos, se encontraban, ¿verdad? Provenían, precisamente, de este espacio de Polonia, ¿no? El Polinesio, este grupo polinesio, ¿verdad? Tenían características bastante distintivas y semejanza con esto. Entonces, es bien aceptada esta teoría del señor Paul Rivet. Ahora, los primeros habitantes de América. Como dije, los primeros habitantes de América fueron cazadores, recolectores. Que desarrollaron herramientas líticas. ¿Qué quiere decir lítico? Es decir, herramientas de piedra. Para poder aprovechar los recursos de su entorno. Como puedes ver en la primera imagen, era lo que yo te estaba señalando. Posiblemente, llegaron porque estaban cazando mamuts. Utilizaban la piel de los mamuts para cubrirse del frío, ¿verdad? Y también fabricar calzados, ¿ya ves? Entonces, veamos. El hombre antiguo y sus herramientas. El sílex o sílex. Se usó en la edad de piedra para la elaboración de herramientas cortantes. De bordes muy agudos. Como en el primer dibujito, podemos ver, era un hombre antiguo. Y tenía una lanza, ¿verdad? Dado que el sílex produce chispas al golpearlo con otras rocas duras o con metales. También se utilizó para encender el fuego. El fuego le dio una ventaja al hombre. Vamos a ver qué dice esto. El fuego y los primeros hombres. Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida se hizo más fácil. Podían reunirse en torno a las fogatas y calentarse, tener luz y estar protegidos. Lo utilizaban para cocinar y así podían consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos difíciles de masticar y digerir. Ahora, esto también hizo que al consumir más calorías, pues su cerebro fue creciendo aún mucho más. ¿Verdad? Eso es bastante interesante también. Ahora veamos tu actividad. En las copias que te dejé, ¿verdad? Dice esto. ¿Cuáles son los planteamientos de Paul River sobre el poblamiento de América? Recuerda. Puedes pensar. Él propuso que solamente era el estrecho de Bering. Vamos a ver. ¿Qué piensas tú? A ver. Según Alex Islika, ¿de dónde vino el hombre a poblar América? ¿De Europa? ¿De África? ¿De Oceanía? ¿De dónde crees que fue lo que él dijo? Si prestaste atención, podrás realizar esta actividad de manera sencilla. Ahora, después dice, describe brevemente cómo fueron los hombres que llegaron a América. Recuerda, hay una palabrita que te dije que buscaras en el diccionario, que te señalé con letras negritas. ¿Ya? ¿De qué manera el descubrimiento del fuego ayudó a los primeros hombres? ¿Ya? ¿Por qué crees que los ayudó? A ver. Completa el mapa conceptual con las siguientes palabras, ¿verdad? Ahí tenemos un mapa conceptual. Y tenemos las palabras, tigres, dientes de sable, la población de América, mamut, Asia, oso gigante, pesca, recolección de frutos, nómada y caza. Todas estas palabras te las mencioné durante la explicación de esta clase, que fue una clase bastante interesante, creo yo. Muy bien. Luego llegamos a una parte de verdadero y falso. ¿Verdad? Dice, los hombres que llegaron de América conocían de agricultura y ganadería. ¿Verdadero o falso? Una teoría muy aceptada es la que señala que el hombre vino de Asia. ¿Verdadero o falso? Según Paul Rivier, el hombre cruzó el estrecho de Benin para llegar a América. ¿Verdadero o falso? Recuerda, te estoy preguntando, Paul Rivier. ¿Ya? La piedra más usada para fabricar sus herramientas fue el silix. ¿Verdadero o falso? ¿Y el hombre de Paihan se encontró en el Departamento de la Libertad? Bueno, esta respuesta te va a dar una ayuda. Es verdadera. Sin embargo, lo vamos a ver en la próxima clase, donde ampliemos más acerca de los primeros pobladores, pero ahora sí, del Perú. Muy bien. Después te dice, te muestra una serie de dibujos y te dice. Este puente natural, este es el puente natural que cruzaron los hombres y animales. ¿Desde dónde vinieron los hombres a América? ¿Cómo se protegían del frío? También te lo dije. ¿Ya? ¿Crees que el viaje fue fácil o difícil? ¿Y por qué? Me gustaría que respondieras claramente cada una de estas preguntas. Muchas gracias, feliz día. Con esto concluimos con la clase de hoy día, del curso de Historia. ¡Gracias! ¡Gracias!